Estamos presentando cinco diputados a nuestro vicepresidente, presidente nato de la Asamblea la solicitud de reconsideración del proyecto de ley 464 de modificaciones presupuestarias generales del Estado 2023 en el entendido de que hay una necesidad de nuestro país, lastimosamente la Asamblea han tenido que desaprobar esta ley con 92 votos han rechazado esta ley y ese ha sido un sabotaje a nuestro presidente Lucho y David creyeron que van a sabotar a nuestro gobierno, pero sin embargo han sabotado a todo nuestro país estaban los alcaldes, estaban los gobernadores, estaban las universidades a esos que tienen proyectos que tienen que ejecutar y ahora están paralizados de tal manera nosotros a iniciativa de este cinco diputados estamos presentando la reconsideración para que se puedan considerar y esos parlamentarios los 95 tengan la valentía de dar la cara a nuestro país y puedan aprobar de frente sin ningún argumento y no perjudiquen las obras que se están llevando adelante las gobernaciones en las alcaldías, tienen que combatir esa plata con temas de salud incendios y sequía, a eso van los recursos, entonces ellos quieren matar directamente a la población entonces no estamos de acuerdo, nosotros por eso que estamos presentando esta reconsideración de que tiene que llegar la plata a los municipios, a las gobernaciones, no podemos perjudicar pero estos malos parlamentarios han respondido de manera directa que no quieren que esos recursos lleguen a los municipios ni a las alcaldías las gobernaciones gracias ey